Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, desde luego es bueno para nosotros que Yeray ya esta semana haya hecho casi toda la semana completa de entrenamientos y ya se vaya incorporando poco a poco porque es un jugador importante para nosotros. Lo mismo se puede decir de Marcos, ¿no? Que también le recuperas. Sí, de Marcos, sí, hombre, desde luego. Tuvo un pequeño problema ahí en el tobillo el día de Osasuna y bueno, hemos sido un poco cuidadosos con él y ya esta semana lo ha hecho completo sin ningún dolor y ya está perfecto. O sea, bueno, perfecto. Con más garantías que Yeray en el sentido de que ya empezó jugando y que ha estado menos tiempo inactivo, pero sí, está bien. El año pasado, perdón, le metisteis cuatro a Cádiz aquí, allí. Sí. Hay que repetir, ¿o cómo lo ves? O sea, puede ser una tendencia... Bueno, vamos a ver. El año pasado es verdad que nosotros estuvimos muy acertados contra el Cádiz y sin embargo el Cádiz es un equipo que en los últimos años se le ha dado muy bien Samamés. Es un rival que antes del año anterior ya las dos últimas visitas ganó aquí y es un rival duro que generalmente, pues bueno, está esa idea que tenemos que quitarnos de la cabeza que es eso, ¿no? Que lo que va detrás de la pregunta. Que como el año pasado le hicimos cuatro goles, este año parece que puede ser un poco más sencillo y ese es el primer paso para no ganar y para perder. Entonces, para nosotros es muy importante el partido porque estamos en ese momento en el que todos estamos igualados. De hecho, ellos vienen en una muy buena situación, con siete puntos igual que nosotros y además con un punto optimista porque han jugado bien en todos los partidos. Incluso el partido que perdieron contra el Barcelona afuera lo jugaron muy bien y están consiguiendo buenos resultados comparados con los que hicieron el año pasado a comienzo de temporada. Entonces, nosotros tenemos que estar con todos los sentidos puestos en este partido y además con esa idea de tener ese punto de necesidad que a nosotros nos va bien para poder conseguir los tres puntos. Estamos sabiendo que ellos están en un buen momento. En cuanto a los problemas físicos de Nico Williams, no sé si prevéis cuánto tiempo puede estar fuera de la dinámica de grupo o cómo le ves a él a nivel físico. Bueno, él está bien. Llegó de la selección y era más o menos optimista. Más que nada también, bueno, todavía en eso hay que cogerlo un poco todo con pinzas porque con jugadores tan jóvenes que no han tenido muchos problemas musculares todavía tienen que conocerse un poco más a la hora de valorar exactamente las molestias que puedan tener. Él se encuentra bien y esperamos que no sea para mucho tiempo, pero no puedo adelantar nada. El hecho de que sea baja Nico Williams te abre varias alternativas para buscar un sustituto, no sé si va a ser más un extremo-extremo o puede ser que a él le desplaces a Muni. ¿Tienes varias alternativas? Sí, hay varias posibilidades y bueno, ya veremos. Ya lo veremos mañana, pero sí, hay diferentes opciones. O poner un jugador como Berenguer que viene actuando habitualmente con un perfil parecido o incluso con Aduares, también un perfil de un jugador de dentro que podría actuar ahí, como el caso de Muni y algún otro. En fin, hay varias opciones, ya veremos mañana. Ernesto, ¿te ha sorprendido un poco este arranque que comentabas del Cádiz con tantos puntos y rindiendo a este nivel? Bueno, no especialmente, no especialmente porque he visto los partidos y veo que son competitivos, que desde el primer minuto saben exactamente a lo que juegan, saben que tienen que apretar mucho, que ya el primer partido con el Alavés hicieron un partido duro y luego cuando se han puesto por delante, bueno, salvo el día en Almería, pues han sido fuertes. Y les veo bien, la verdad es que es un equipo que ya el año pasado en invierno se reforzó con jugadores, luego ha continuado reforzándose ahora este comienzo de temporada y bueno, y tiene alternativas. Luego hay jugadores ahí como Ramos, que está en un buen momento, que lo pelea todo, que ha entrado muy bien en esa dinámica del equipo, que ya vino el año anterior, pero bueno, ahora está empezando ahí jugando titular, ha recuperado jugadores que no jugaron contra nosotros como Alcaraz, recuerdo en ninguno de los dos partidos y bueno, yo les veo bien y además le veo con esa sensación de que saben perfectamente lo que tienen que jugar para pasar menos apuros que el año pasado. Nico ha vuelto lesionado, pero Iñaki y Unai están bien, han vuelto bien. Sí, bueno, Iñaki ha vuelto bien, Unai tiene una pequeña molestia, pero bueno, está todo el mundo bien en ese sentido, salvo Nico, que es el principal problema que tenemos. Y bueno, y Perú, que va poco a poco. Volvéis a San Mames después del partido ante el Betis y de reconducir un poco la idea que tenéis de hacer de San Mames un fortín. Bien, después de una victoria así, aunque haya pasado un poco de tiempo, ¿se afronta de otra manera o ves a tus jugadores con esa confianza después de haber goleado? Bueno, eso ya pasó hace tiempo, los partidos van pasando y hombre, lo que tenemos es ganas de volver a nuestro campo y sí, de jugar en San Mames y tener esa sensación, que es por lo que estamos peleando, de que este año tiene que ser un estadio en el que se vayan menos puntos que el año anterior. Y obviamente eso pasa por hacernos fuertes aquí, por ser decisivos a la hora de finalizar, ser decisivos a la hora de que no nos generen demasiado. Y vamos a ver, el año pasado el Cádiz aquí, recuerdo que es verdad que hicimos cuatro goles, pero fue un partido que fue mucho más complicado de lo que dice ese resultado. Ellos jugaron muy bien en fases determinadas del partido, el primer tiempo y el segundo jugamos media hora con diez jugadores y bueno, lo que pasa es que luego el resultado parece que lo tapa todo, pero no fue fácil. Ernesto, en la segunda etapa que estuviste aquí en el Atlético Montenador, hubo un momento que hiciste rotaciones con los porteros. ¿Te lo estás planteando también para ahora? Bueno, ya lo veremos durante la temporada y posibilidades de hacerlo, sobre todo cuando jugamos de una manera muy seguida. Ya el año pasado lo hice y bueno, tenemos dos grandes porteros, es una ventaja y en ese sentido yo creo que estamos perfectamente cubiertos, juegue uno, juegue otro. Es una posibilidad que contemplo, claro. ¿O sea que mañana igual puede haber cambio de portero? Mañana, pasado mañana y todos los días. Cambios de porteros y de jugadores puede haber todos los días. El portero es más específico, no es tan habitual. Ya, pero bueno, al final es uno de los once. Ya entiendo la pregunta, pero yo soy el entrenador y tienes que entender la respuesta. La de la respuesta. Ernesto, llegados al primer parón, no sé qué balance haces de estas primeras cuatro jornadas, si estás a gusto con la evolución que ha seguido el equipo, si te gustaría que estuvierais ahora mismo en otro punto o bien. No, hombre, vamos a ver. A la hora de analizar el calendario de las cuatro primeras jornadas, teníamos cuatro rivales contra los que el año pasado hicimos muy pocos puntos. En esos cuatro partidos, me parece que solo habíamos hecho uno. Este año hemos conseguido siete. Y sí, teníamos la intención de llegar a este parón colocándonos bien en la clasificación, sobre todo el arranque que te dice mucho. A la hora de afrontar lo que va siendo la temporada, los diez primeros partidos que te van diciendo un poco por dónde te colocas. Y entonces, si era una pequeña reválida para nosotros, sobre todo después del primer partido que perdimos con el Madrid, en el que no estuvimos bien. Entonces, el poder rehacernos para nosotros ha sido importante y ahora, pues bueno, continuar un poco, a ver si podemos continuar de esa forma y poder hacernos fuertes por aquí. La temporada pasada, cuando podías, le metías a Ander Herrera porque jugaba, se lesionaba, salía del equipo, entraba, pero a la menor oportunidad que tenías, esta temporada la has tenido los cuatro partidos y ha jugado poquito. ¿Cómo le ves a Ander? A Ander le veo muy bien. Muy bien, porque además lleva, no es como el año anterior, que tuvo mucha intermitencia en cuanto a su disponibilidad y este año está entrenando desde el primer día. Se ha perdido algún entrenamiento que le hemos dejado un poco aparte por precaución, pero lo demás lo ha hecho todo y está muy bien. Es un jugador importante para nosotros en muchos sentidos, por lo que nos hace en el campo, es un jugador que está hablando permanentemente en el campo, en el vestuario, en el banquillo, porque está siempre muy metido y eso para nosotros es fundamental. En el mundo del fútbol muchas veces hay muchos jugadores que son muy silenciosos, pero luego en el campo a la hora de afrontar las situaciones, el hecho de que haya jugadores que te vayan empujando, que te vayan situando, que vayan colocando, en muchas situaciones es bueno y Ander cumple esa función. Aparte de otros muchos como Dani, como Geray, como de Marcos, muchos jugadores como Muniain, jugadores que en el campo te están permanentemente colocando. Y Ander está entrenando bien, es verdad que no está entrando, ahora hay otros jugadores que están participando, pero bueno, la temporada es larga, ahora no está Nico y van a participar otros, hay que estar preparado para todos. Eso, ¿te preocupa también todo el ruido que hay en torno a Nico? Ahora que ha estado con España, parece que le quieren un montón de equipos. Bueno, esto es verdad que esto sucede en cuanto hay jugadores que sobresalen, sobre todo cuando son jugadores jóvenes porque se les valora mucho por el potencial que pueden tener en el futuro, más que por lo que están haciendo, sino por lo que pueden ser. Pero todos sabemos que es algo que es absolutamente, en muchos casos es algo ficticio, que al final se monta una bola alrededor de un jugador, luego de otro, esto va pasando. Primero es uno, luego es otro, luego es otro, y todo se va calmando con el paso del tiempo y esperamos que Nico esté aquí con nosotros mucho tiempo. Mayaren. No sé si has escuchado las declaraciones de Rafa Alcorta, todo lo que ha salido esta semana, en cuanto a, bueno, un poquitín, el tema del ACA, de lo del EZAMA, de los cambios, no sé si has escuchado y si has escuchado qué te parece. No, no lo he escuchado, sé que ha habido algo de eso, pero no tengo nada que decir. Voy a ver. Buenas, Valverde, yo quería esperar al final porque te voy a preguntar por un tema de actualidad. No sé si estarás al tanto de lo que ha ocurrido en el Real Madrid, con los canteranos que han difundido un vídeo de contenido sexual. El club ya ha dicho que va a investigar lo sucedido y que cuando se tengan más detalles, tomará medidas. No sé, ¿qué crees que debería hacer el Real Madrid ante esto? Pues supongo que harán lo que tengan que hacer. Vamos a ver, lo que sí me doy cuenta es que tengo que venir a las ruedas de mesa muy informado absolutamente de todo. No sé exactamente cuál es el alcance de todo esto, pero supongo que hay una justicia que seguirá las pautas correspondientes y el Real Madrid tendría que hacer lo que crea conveniente. Sobre si es una cuestión, evidentemente, por lo que suena, parece que es algo grave. Pero bueno, vamos a dejar que pase el tiempo a ver cómo son las cosas antes de empezar a juzgar todo sin tener, en mi caso, por lo menos, conocimiento de nada o de casi nada. Entonces, bueno, pero supongo que el Real Madrid o el Atlético o el equipo que sea actuará en consecuencia de las situaciones que se han dado. ¿Vale? Sí. Venga, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.